A la hora que sacas el tema, hay gente que quiere salirse del puente de seis tornillos y posarse al de dos pivotes. Y me dice, y qué cambio, estaría bueno, ¿no? ¿Qué le decís a alguien así? No, o sea, ¿para qué? Están bárbaros los dos y funcionan bárbaros los dos, pero no te va a dar uno más que el otro. Si están bien sacados los dos, funcionan bien los dos, para mi gusto. Están bárbaros los dos. Y que sí, que son dudas que se generan, pero yo tampoco sé para qué está el de dos pivotes realmente, o sea, sí sé en realidad para qué está, pero no creo que justifique, no creo que elije una guitarra por tener puente de dos pivotes. Claro, ni menos justificar tener una para cambiar una cosa por la otra, o para un lado o para el otro, ¿no? Eso es importante. Usted sabe que es increíble, pero sí, se pregunta eso. Igual, por eso te digo, nadie tiene por qué saber las millones de partes que tiene una guitarra, y que uno puede modificar o puede mejorar, ¿no? Claro. La realidad es que son un montón de partes y uno las va conociendo y realmente las va llevando para el lado que uno quiere. Eso está bueno. Claro, claro. Bueno, a mí me pasó con la Strato. En realidad la Strato también me gusta mucho como suena, como la dejé. Bueno, los micrófonos fueron hechos a medida, los diseñamos con Marcelo de Lake, o sea, es una bomba la guitarra. Sí, la vi. Pero claro, dije, bueno, el bronce me va a ayudar con este fresno duro que en realidad me gusta mucho también. Está buenísimo, sí. Porque no soy muy amigo del Alder, y los conservadores las trato de tener una piedra por la cabeza, pero a mí me gusta ese audio. Y logré algo que me encanta, ¿no? Que está como presente en todos lados, en todas las frecuencias. Y me gustó el resultado con el bronce, o sea, era lo que buscaba, un poco aplacar. Lo mismo con la selleta de bronce en la tele, un cuerpo de álamo que todavía no lo cambié, con un brazo de Mapple, o sea, más agudo que eso no va a haber. Y las selletas me ayudaron un montón. No, para todo lo que es Ash, está buenísimo. O sea, Swamp Ash, para mí está buenísimo. Tiene un ataque que es una patada que es... Sí, es pesado, está bien, también. Finalmente es pesado, pero a nivel audio para mí está buenísimo. Está muy bueno. A nivel comodidad no, a nivel comodidad por ahí no. Pero para mí a nivel audio es tan bueno, o sea, como lo otro, otra opción, pero tan bueno como lo otro. Es otra opción, sí, sí, es una cosa distinta. Y lo que te hablaba hoy es el tema de eso, de cómo también, aparte de las medidas que estábamos mencionando, como de repente el agujero de la palanca no coincide y hay que estar haciendo alguna modificación, cómo hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Que vos lo tenés en cuenta porque vos fabricás, tenés todos los modelos disponibles. Claro, eso es súper importante también porque igual hay dos cuestiones. Uno es invocar la agujero de la palanca donde tiene que ir y después invocar la medida de la palanca. Hay dos medidas. Una que es medida Fender, que es la más chiquita, que es 4,74 en milímetros más o menos, y la otra es medida no Fender, es decir, todo el resto, que es 5,74. Es más gruesa la más común. Y bueno, eso son dos cosas. Eso es lo bueno de... Bueno, lo bueno. O sea, no hay margen de error. Yo cuando lo fabrico no hay margen de error. Pues les pido medidas por todos lados hasta que identifico qué bloque es. Claro. ¿Entendés? Tengo, debo tener más o menos 30 bloques, 40 bloques diferentes, tres surdos, diestros, como 40 bloques más o menos. Me mandan una foto, lo veo, les pido una medida solamente para confirmar cuál es y ya lo identifico. Y ahí no hay error. Eso está bueno. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver algunas preguntas que me dejaron por acá. Nuestros amigos del canal, hay unas cuantas. A ver qué pasa. Bueno, había la primera, Martín Viale nos dice, ¿Podrían aclarar las ventajas físicas de un puente de dos pivotes versus uno de seis tornillos? Un tema hablado hasta el hartazgo, pero que nunca quedó claro. Bueno, lo acabamos de decir, no hay una ventaja de una sola. A ver, es justo lo que hablábamos. Yo no sé si hay, a nivel audio para mí no, para mí no hay nada. A nivel mecánico, no, no. Funcionan barro los dos. Ojo, por ahí, yo me equivoco. Pero no, o sea, por la experiencia, no veo que uno sea mejor que el otro. No, no. Obviamente que el seteo es diferente a la hora de calibrar, obviamente. Claro, sí, sí. Pero... Tiene que ser un poco más fino, capaz, con el de seis tornillos, porque si te apretaste uno de más, que el puente se te levantó y se te... Sí. Pero, sí, para los dos puentes tenés que tener distintos tipos de cuidados a la calibrar. Reconozco lo mismo, creo que no hay un cambio de audio. Por eso, no fue que uno evolucionó y reemplazó al otro. Sigue estando las dos opciones de siempre. Para algunos modelos le ponen uno, para otros otro, pero no fue, no pasó, no revolucionó el mercado el de dos pivotes. Este... ¿Qué es para el estilo de guitarra? Hay algo estético y hay algo marquetinero también, me parece. Yo creo que sí. Creo que hay gente que busca algo más moderno y dice, ah, el de dos pivotes, porque es más moderno. Claro, claro. Y sí, funciona igual. En tal caso, más moderno podría ser el... Ahí va, el puente de la PRS, que tiene seis tornillos, pero que es distinto. No son seis tornillos que van ahí. O sea, el puente funciona un poco diferente, digamos. La física del puente es la misma, pero no es exactamente igual. Bueno, eso, para mí eso, hay, o sea, hay un montón de otros puentes también, para estrato, para... Con trémolo, trémolo clásico así, que son más modernos. Algunos usan otros materiales, usan otros materiales. Tienen otros sistemas de ajuste, las selletas. Son más, realmente a la vista son más impactantes. Ahora, ¿funcionan mejor? ¿Te va a afinar mejor la guitarra? No. O sea, para mí no. Por lo menos en mi experiencia no. Son más costosos también, obviamente. Pero yo no veo que funcionen mejor. O sea, funcionan tan bien como los otros. Sí, a mí me ha pasado lo mismo de instalar puentes o de ver guitarras con esos puentes, algún wikings o algún puente... Que vos tenés que estar apretando el tornillo de arriba, aflojándolo para levantar, apretar... Después, cuando ves el resultado final, si yo hubiera tenido una selleta de chapa, o macizo, o lo que sea, común, con el ajuste de resorte y los dos, ya está, era lo mismo. O sea, el resultado final era lo mismo, con la cuerda puesta tensa. Ojo, igual no lo digo que esté mal. No, no, no. Están buenísimos, están bárbaros. Pero estaría mal decir afinan bárbaros. No, no, no pasa por ahí la afinación. Suenan bárbaros. No pasa por ahí, o sea, pasa por otro lado. No te está dando un plus. Sí, estéticamente son gran locura. Eso es verdad. Claro, sí, yo creo que va por ahí también. Justamente de lo que hablemos también. Dice, Pablo Barbaruc. Estaría muy buena la comparación de sonido entre secuelas y distintos materiales. Bronce, micarta, grafito, hueso, etc. Bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? O sea, hablamos de los buenos materiales y de lo que no está bueno. Igual también está bueno las comparaciones. Para mí está buenísimo, a través de YouTube o de videos, ver. Pero la percepción que uno tiene estando ahí es incomparable. Obviamente hay que hacer esas comparaciones uno en casa, es jodidísimo. Tiene que cambiar, tiene que setear, todo. Pero yo creo que se siente un montón. Pero es jodido a través de un video. Pero igual para mí, para mí se justifica un producto de calidad en la cejilla. Y un buen seteo de la cejilla también, ¿no? Un seteo correcto de la cejilla. Claro. También es otra cosa. Es muy difícil que una guitarra de fábrica te venga en la cejilla perfectamente seteo. Es como, hay un mundo aparte también para mí dentro de la cejilla y con un montón de secretos, independientemente del material. El seteo, por ejemplo, es una cosa. Y vienen altas de fábrica. Vienen altas de fábrica a propósito. Para no pasar... Exactamente. Por eso también, no sé, una guitarra de alta gama, un castor shop, te la dan y no tenés que hacer nada. O sea, todo eso lo hicieron. No digo que seteo de una cejilla justifique el precio de un castor shop. Pero no tenés que hacer nada. O sea, todo el laburo que nosotros hacemos en el taller es para que la guitarra quede perfecta. Y ya está. Pero, por ejemplo, algo que nunca pasa en una cejilla, o sea, que siempre pasa en una cejilla de plástico común de una guitarra, es que la cuerda muchas veces se entierra en el sur. Queda dentro del sur. Que no está bueno eso. O sea, está bueno que quede... Por ejemplo, es como si fuese un círculo de la cejilla mitad adentro, mitad afuera, con la suficiente presión para que no se salga, o sea, es como calibrado, ¿no? Pero que no le mueva la cejilla. Eso es algo que traba un poco, viste, que genera cosas que no están buenas. Es que el níquel, el acero, el níquel acero, lo que sea, le va a ganar al plástico siempre. A medida que va haciendo fuerza y va corriendo, se va enterrando ahí. Y lo que digo siempre, levanten la cuerda para arriba de la cejuela. Y si ven que hay un trancazo ahí... Exactamente. No, y aparte, mire, el punto de apoyo de la cejilla. O sea, así como en un trape coronado apoya sobre un solo punto, no sobre un plano, está bueno que en la cejilla también apoye sobre un solo punto, y no sobre un plano, si tiene curva. Es todo un laburito que para mí es mucho más a nivel mecánico que a nivel laburito. Ahí abrís el tema de alguien que preguntó algo de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un luthier o alguien que intentó hacer una reparación de una guitarra levantó la cejuela con un refuerzo del lado bajo, o le puso un cemento para después rehacer? ¿Y qué puede pasar? Y que no está bueno eso, ¿no? O sea, lo mismo que si la cejuela no apoya bien abajo en la madera. O sea, yo le digo al death spot de la cejuela, ¿no? Cuando escuchás esa nota al aire que decís, pa, esta nota está muerta, ¿por qué las otras no? Y sí, o también está el caso de todo lo que es, o sea, todo lo que es Fender no es base plana, ¿no? Es una cejuela. Todo lo que es Fender, base curvada, la misma curva del radio, están fabricadas así. Solamente en Fender pasa, no pasa en ninguna otra guitarra. Y eso, yo vi casos de Fender que me trajeron con una cejilla, y que la cejilla era plana, y la base era, la cejilla se hacía así todo el tiempo, o sea, está bien, estaba pegada, pero no estaba yendo a contacto del 100% de la cejilla con el mueble. Claro, que queda haciendo esto, o en el medio no queda contacto, lo que sea. Y después lo que es calibrar las alturas correctas para que quede perfecta, o sea, ni más ni menos. Y siempre trato de decir, porque también yo envío mucho al interior, y yo la envío, pero obviamente que no puedo que encaje perfecta y que esté en las alturas perfectas. Siempre lo va a tener que corregir allá un poquito. La explicación que le trato de dar es que lo piense como un traste cero, siempre eso. O sea, el punto de apoyo de la cejilla es el traste, o sea, tiene que haber el mismo punto de apoyo que el resto de los trastes. Porque si no, queda un desfasaje de cuerdas al aire con cuerdas impulsadas que no van. Una deshacinación importante. Ojo, que lleva tiempo hacerlo, no es fácil. Pero bueno, pero es clave para que la guitarra cromáticamente esté perfecta. Claro, lo que pasa es que eso lleva la explicación de que vos podés tener la guitarra perfectamente octavada, y si tenés la cejuela un poco alta, cuando vas a apretar la cuerda, esa cuerda se va ahí para arriba, y el resto no. Exactamente. Y vos tenés la afinación grande y vas a decir, pero si la guitarra está bien octavada, y no, cosa que la cejuela está alta. Claro, exactamente. Bueno, eso es todo en realidad. Porque obviamente una guitarra no es un piano, no es un teclado. Hay, oscilan a veces las notas, pero por lo menos la cejilla tiene que estar perfecta. Perfecta. Lleva tiempo. Pero es como, para mí, ser parte de ahí. Mirá lo que te digo. Para mí ser parte de ahí. Si nació mal ahí, muy jodido. Hay mucho para hacer ahí, en cuanto al tema de cuando uno va a calibrar una guitarra y viene ya de fábrica. Es más, cuando vienen con 0.9, pasadas 0.10, 0.11, hay mucho para hacer ahí. Y la gente no lo sabe. Nadie le da bola a la cejilla. Nadie le da bola. Es la realidad. Pero para mí, para mí te digo la verdad, el correcto funcionamiento nace de ahí. Para mí, yo le doy mucha bola a eso, y después sigo por todo el resto de la guitarra. Totalmente, sí. Hago exactamente lo mismo. Emiliano, necesito adaptar para un Fat Strat un puente de 6 tornillos tipo MIM de 52,4 a 54,56. Tengo espacio de sobra al lado de la primera cuerda. No encontré puentes adaptables tan chicos. ¿Alguna recomendación? ¿Él tiene 54? No, tiene 52. Necesito adaptar para una Fat Strat un puente de 6 tornillos tipo MIM de 52,4 a 54,56. O sea, parece que quiere achicar el espacio. ¿Verdad si ves? Claro, dice, tengo espacio de sobra al lado de la primera. No encuentro puentes adaptables tan chicos. ¿Puentes de 54? No lo cambiaría. Yo tuve uno, creo que casi no, creo que hay de goto, creo que de goto hay de 54, medio raro. Si le da, si le da, para mí si le da, o sea, la medida de la trastera está perfecto, porque por ahí está sobradita, ¿viste? Y lo que sí va a tener que hacer seguro, más allá de que es re poquito, entre 52,2 y 54 hay 1,2, o sea, hay nada. Pero igual, igual sí o sí, para mí tiene que rellenar, bien rellenado, y volver a hacer los agujeros. Si no, o sea, si no, no, o sea, hay un tornillo que va a rozar y no puede rozar. Y el puente no va a rebosilar bien. Y aparte va a estar, eso no, si no lo rellena bien eso, después cuando quiera hacer el agujero de vuelta va a tener algún problema. Sí, sí, bueno, bueno. Los puentes de alguna Fender American Standard son gruesos, pero vienen fresados en la parte más baja, eso lo hablamos. Para que se pueda mover aún más la palanca, cambia significativamente el tono de una Strat con esos bloques. Y lo que hablamos, no, en ese caso es mínimamente la masa, o sea, un bloc de esos de acero de las American Standard que es sacar un poquito de material. Pero para mí se refería a otra cosa. Ah, vos decís que sí, bueno, capaz que sí, yo entendí cualquiera. Para mí se refería al, viste, el puente, que está, si vos lo mirás de abajo, al puente. Ah, sí. Está fresado, que obviamente es para que oscile el trémolo. El fresado, claro, claro, ya yo sé lo que, sí, sí, acá no tengo uno para mostrar a la gente, pero bueno, sí, sí, es para que puedas hacer esto. Claro, a ver, espera. No, no sé si se ve. Acá está fresado, pero es para que cuando haces la acción esta, puedas jugar un poquito. Por eso es que esos tornillos no se apretan de más, porque si se apretan de más el puente queda así y se tranca. No, es que el puente, el puente de tres tornillos no van apretados. Claro. Están básicamente para sostener en esta dirección y en esta dirección. Exacto. Nada más para fijar esa posición, pero no van apretados, porque si no, trabas. No funciona y pivotea, tal cual. Algo que suelo ver en foros y en videos es que siempre se habla de cambiar las escuelas y el puente o selletas de fábrica por unas de bronce o zinc en guitarras tipo Les Paul, Strato y Tele. Pero yo quisiera saber, en una Super Strato con Floyd Rose, cambiar las morsas de fábrica por unas hechas de bronce valdrá la pena y también los pivotes. Bueno, tiene lógica la pregunta. Sí, claro, 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 está interesante. La morsita es de, o sea, la que apretan, o sea, lo salen, que apretan, por eso son, no sé qué material son. Lo que es la cejilla, o sea, lo que es la cejilla en la morsa en sí es un material metálico, calculo que es de acero. Está bueno. Eso generalmente viene súper calibrado. No hay que tocar nada ahí generalmente. Para mí ya está bueno el material que trae, realmente. Me parece que está bueno. Eso habría que fabricarlo en bronce, es un laburo importante. Pero ya el material que tiene, me parece que está bueno. O sea, no es como una... ¿No es una cejuela plástica? Claro, que te viene de plástico. No está mal lo que tiene, viste. Eso está bueno. Es un trastecero. Después dice, ya que al igual que en una cejuela común las cuerdas pasan por ahí, por lo que yo quisiera saber si influye de tal manera como una guitarra que tiene puente semiflotante o fijo. Bueno, está. Esa era la pregunta. La gente a veces también me preguntaba una cosa interesante. Es que si tiene morsas la guitarra... Esta pregunta me mencioné hace poco. Si tiene morsas la guitarra, o sea, en el caso de Floor Cross, si realmente hay vibración en la pala del instrumento. Y sí, obviamente que la hay. Por más que estés trancando la cuerda ahí, sí, porque el brazo continúa. El clavijero, la pala del instrumento es parte de la guitarra. Aparte, también, para mí algo que está bueno también es el recorrido de la cuerda. Por más de que a nivel cromático corte el puente y corte en la cejilla, si vos le das más recorrido, para mí influye. Para mí está bueno. Por ejemplo, en los blocs, en los que yo hago, la cuerda, o sea, la traba de la cuerda llega al extremo del bloc. Generalmente, se mete adentro del bloc, en un bloc común, se mete adentro. Le están sacando dos centímetros de recorrido. Por ahí es muy poquito. Pero si lo podés ganar, lo ganás y está mejor. También tiene otra funcionalidad eso, que es que la cuerda a veces se queda trabada ahí adentro, no la podés sacar. Como me lo dijo un cliente. A veces estás en un show y cortaste una cuerda, no podés sacar la cuerda. Claro. Se te quedó trabada. Y si llega al extremo, vos ya tenés la cabecita del tope de la cuerda, ya lo tenés ahí, y lo podés sacar fácil. Aparte de lo funcional, me parece que ganarle más recorrido a la cuerda... Siempre es bueno. Lo mismo que en el Les Paul, cuando en el puente, o sea, cuando en el Telpis, le dan la vuelta, ahí se está ganando más recorrido, y estás perdiendo un poquito de ángulo, pero estás ganando más recorrido de cuerda también. Claro. Sí, ahí hay una incidencia de audio que tenés que también decir, bueno, que quiero, ¿no? O sea, hay una resonancia distinta cuando la pasás por arriba y tiene menos ángulo, como pasa con la Jazzmaster. Sí, bueno. Que tal, que eso ya es un extremo, ¿no? Está horrible. Más en el bus stop, pero bueno, está así. O sea, ganás como una resonancia distinta y por otro lado tenés otro. Son dos cosas distintas, creo que... Sí, sí. Que va por ahí, está bueno. Hablando de las... Te metiste en el peor terreno, que es la Jazzmaster. Sí, sí, sí. No, no, no me digas. Que el otro día me vino una y me quise morir. Tienen, o sea, y aparte era una Fender, era una Squider, no sé qué, no. Sí, no, pero el problema... Las tolerancias, más allá de que el problema, obviamente, ¿no? De la cuerda en la selleta, que no tiene prácticamente tensión, que eso lo podemos justamente mejorar con el bus stop. Pero el tema de los tornillos Allen y la tolerancia que tienen las roscas. O sea, cómo esos tornillos se mueven ahí adentro en esa rosca. Es insólito. Cómo no llevan algo que sea un poquito más preciso en ese puente, ¿no? Bueno, por algo Mastery Brissario y bueno, un montón de soluciones. Yo con, por ahí muchos lo conocen, de la banda Los Cajunas, el Papu, es el fanático de lo que es Offset, obviamente, todo lo que son guitarras Offset. Y bueno, y con él, como que rediseñamos unos puentes para que funcione como un Mastery. Es decir, tenés una Telecaster con Bixby, que vas a tener problemas seguros que te va a tocar, y voy, como que rediseñamos un puente de Telecaster. Y lo mismo para un puente tipo Mustang. Para no tener que comprar un Mastery que hoy no lo puede comprar nadie. Es muy caro. Inclusive para... En Argentina ni vas ni hablar, pero fuera de Argentina también sigue siendo caro. No, no, es terrible. Pero se pueden rediseñar los puentes de... No es una locura del Mustang. Y queda bárbaro. Queda buenísimo y funciona perfecto. Es un muy buen upgrade. En realidad lo es... O sea, medio como que él que sabe mucho más de eso, vino con el problema, lo planteó, y ahí le encontramos la solución. Está buenísimo. La verdad que... Para tenerlo en cuenta. Porque si no... La Yamaha es la Shower, no la... O sea, así como te sacaste de la caja, no podés usarla. Es imposible. Le ponés 0.11, igual, es imposible. No, 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 no hay forma. No hay forma. No hay forma. Y cómo empieza a bucear y a trastear en todo el diapasón. Y cómo cuando le mejorás eso, cambia de su traditur. Sí, sí, sí. Tremendo. A ver si seguimos con alguna pregunta más. ¿Vale la pena pensar en un buen puente si tengo el mismo trabado con un taco de madera? O conviene más si usás palanca. Lo que hablamos, ¿no? Sí, igual el taco de madera está bueno usarlo, pero para un Floyd Rose, para un trémolo tradicional, no tiene ningún sentido. Porque le ajustes la garra o le agregues un resorte, no se mueve más el trémolo. Claro. Ahora está pegando la parte de arriba ya contra la madera. Cuando tocó la madera, si vos no usás el brazo, el brazo de palanca, tocó la madera, ya está. No se mueve más, solo no se va a mover. Sí, sí, yo no estoy muy afín de eso de los tacos de madera. Me parece que es algo completamente innecesario. En el trámolo tiene sentido, pero en Floyd hay muchos que según el estilo, hay un estilo que toca en el particular, que les gusta que el puente esté trabado. Y para un Floyd sí la única posibilidad es esa. Y ahí es la única posibilidad. Y ahí sí hay una diferencia, por cómo carga las cuerdas, por qué el bloque es chiquito, por un montón de cosas. Sí, seguro. Yo creo que alguien se lo contestó al propio Martín Biel. ¿Qué es lo que hace que un mal puente desafine con la palanca? Y un mal seteo. No sé. Mirá, eso, a ver, para mí tiene que ver, o sea, el seteo es súper importante. La calibración, el seteo perfecto de la guitarra no tiene por qué andar mal. Para mí hay algo que está bueno, si uno tiene dudas con el puente, algo que para corroborar de que el puente está correcto, le sacás las cuerdas, le sacás los resortes, el puente queda nada más que con los seis tornillos suaves, sin apretar. Si vos levantás el dedo, el puente así, cae solo aplomado, ya no hay problema de puente. Exacto. Eso es lo que tiene que pasar. Si vos ves que raspa, o sea, cae, cuando cae, se queda trabadito, se mueve, es que los tornillos están mal colocados, fueron mal colocados de fábrica, hicieron el traspaso de puente, de una medida a otra, rellenaron y volvieron a agujerear mal, pero si cae, ya el problema del puente no hay. Después podés tener otro problema en la desafinación. Clavijas de muy mala calidad, una cepilla que trabe, mal seteo, pero eso por el tema puente, si pasa eso, ya un punto a favor. Claro. Y aparte, ya que estamos en la afinación y no tocamos, el tema típico de la desafinación de las Gibson, de las Epiphones, de la tercera y cuarta cuerda, con ese ángulo que tienen. Bueno, las Jackson también tienen ese clavijero que saca un ángulo en la primera cuerda, que es tremendo. Obviamente lo solucionás en tus escuelas, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, igual, por ejemplo, la comparación no, pero la comparación, por lo menos en Gibson ayuda un poco el radio, que sea 12 ayuda un poco. Pero sí, hay como una forma también de compensar la cejilla. Es como que es medio complicado. No gráficamente, pero como que... O sea, la cejilla apoya todas las cuartas en una misma línea, pero vos la podés llevar para atrás o para adelante. A ver, con un ejemplo. Como las selletas de Telecaster, las que están compensadas. Las compensadas, claro. De una forma más sutil. De una forma más sutil. Y que queda como escondido. Eso es medio solución. Y sí, darle un poco de salida hacia la cuerda, hacia la clavija, mejor dicho. Y bueno, y la pala si está inquinada, darle también. Son soluciones. Y mejora bastante. Mejora bastante. No, mejora un montón. Mejor un montón. Pero también un poquito lo de siempre, ¿no? Es una guitarra eléctrica. No es un teclado. Claro. O sea, uno se esfuerza porque cromáticamente quedé perfecta. Perfecta. Pero no deja de ser algo más orgánico, un instrumento más orgánico que un teclado. Entonces, puede haber cositas. Puede haber cositas. Pero se optimiza todo al máximo posible. Totalmente. Bueno, no mucho. Alguien habla de titanio. No sé si supongo que lo quiere decir como material para... Trabajar. Por supuesto que debe ser carísimo, no sé. Claro. Pero, ni idea. A nivel audio, ni idea de lo que puede ser. Me parece que también es un poco rebuscar la cosa, ¿no? O sea... Sí, tenemos materiales buenos. Bronce, acero. Bronce, acero. Justamente aluminio aeronáutico. Sí. Hay buenas opciones. Hay buenas opciones. Sí, sí. No... Tampoco sé si existe. Realmente, si alguien lo comercializa. Pero... Pero igual si existiera, me imagino que es carísimo. No, no sé. Sale más que la clave, me imagino. Sí. Yo eso creo que sí. Digo, la última pregunta. Le dejé por el último propósito. Si se pueden adquirir tus puentes de Argentina. A ver, le están preguntando por tus puentes fuera de Argentina. ¿Tenés pensado hacer algo de eso? Bueno, está complicado, me imagino. Mirá, yo mandé. Alguna vez mandé. No tan lejos. Uruguay, Chile. Mandé. No es tan caro el envío. Me sorprendió. No es tan caro. Sí, se puede. Se puede. Yo más que nada hago... O sea, los puentes... Los puentes yo no los fabrico. Los puentes los importo o los compro un proveedor. Unos puentes que a mí me gustan. Los blogs... Siempre yo les pongo los blogs. Los blogs sí los hago yo. Exacto. Lo que pasa es que también el blog... Otra cosa que ni le hablamos, lo que es importante es la altura del blog. Está relacionada directamente con el espesor del cuerpo. Claro. Una guitarra china no tiene 46 milímetros como tiene una estratocaster americana. Te queda azul para un poco, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. El blog de una estrato americana tiene 42 milímetros. Si vos le pones a un cuerpo de 40 milímetros, te quedó el blog afuera de... Y en el caso contrario también pasa. Puede quedar más corto de lo que tiene la guitarra. Le pongo un blog chico a una guitarra de 45 milímetros y le va a tocar los resortes, le va a tocar la cavidad del mueble. Y eso es terrible. Eso no puede pasar nunca. Entonces, lo que está bueno es que siempre, o sea, a la hora de hacerlo, se le pide la medida del cuerpo o del blog actual. Y me fui por la rama, pero con respecto a lo del envío, con respecto a lo del envío, se hace, se está haciendo. Siempre es medio complicado el método de pago. Eso es lo más complicado. Claro, claro. Yo a veces Paypal, viste, que es una plataforma internacional, pero después es más complicado. Por lo menos acá de Argentina. No sé si es más fácil hacer transferencias entre otros países en otros. Bueno, nada, eso sí, obviamente es complejo. Aparte tenés un marcador en Argentina, por suerte tenés un marcador grande en Argentina también. Eso es cierto. Sí, acá está bueno. La verdad que está. La verdad que todo lo que es acá, todo lo que están haciendo, todo, micrófonos, todo. Sí. Acá está re bueno. Bueno, por lo menos hay un montón de opciones de calidad para mí que están al nivel de afuera. Tranquila, ve. Sí, tal cual. Yo estuve por allá, tuve dos, tres viajes y estuve con muchos fabricantes. No te conocía vos todavía, si no hubiera visitado. Y la mente. O sea, amplis, guitarras, micrófonos. Hasta hay un nivel muy grande. Esas tres cosas que dijiste, para mí está al mismo nivel que afuera. Realmente, micrófonos, o sea, todo. Esas tres cosas. Después hay otras cosas también, más chicas. Pero esos tres puntos, para mí el nivel que hay acá es tremendo, realmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Diego, ya ocupé suficiente tiempo, de tu tiempo, que es poco, y te agradezco un montón que has estado por acá y, bueno, accedido a la entrevista. No, no, la verdad que para mí me encanta. La verdad que el laburo me encanta, me encanta también tener la posibilidad, o sea, tu canal está buenísimo, la data que hay de tu canal está buenísima, y para mí suma, o sea, esto es una comunidad muy chica, si nos ponemos, o sea, la pensamos así. Es un gueto de los fanáticos de... del guía, ¿no? Sí, sí, está igual. Porque también es el músico que no le interesa a nadie. Pero para los que nos interesa, todo este mundo es infinito, y la data que hay a través de un montón de chicos que comparten, que hacen notas, para mí está genial, realmente está genial. Vamos, Río, como decimos acá. Bueno, Diego, te mando un abrazo, gracias por haber estado por aquí. No te preocupo. Dale, muchas gracias a todos. Nos veremos por ahí en otra charla, quizás en un viaje en el futuro, quién sabe. Buenísimo, dale. Un abrazo grande. Chacho, gracias.